Tener una dieta cárnica impacta en mayor medida en el medio ambiente, por lo que especialistas de la UDG recomiendan hábitos saludables con menor consumo de alimentos de origen animal y optar por alternativas que produzcan con sistemas alimentarios sostenibles, señaló el investigador del Centro Universitario de Tonalá, César Octavio Ramos García. Como consumidores tenemos el poder en nuestra decisión, un consumo consciente puede salvar al planeta, los sistemas alimentarios tradicionales o actuales deben transitar a sistemas sostenibles. Los huertos comunitarios son una opción para sistemas alimentarios sostenibles, indicó el investigador del ITENSO, el doctor Roberto Paulo Orozco Hernández, dijo que los huertos comunitarios son una opción para las sociedades al producir alimentos a bajo costo. Sobre todo a mediano plazo permiten tener acceso a alimentos de calidad, a bajo costo o costo nulo, porque las mismas personas lo están produciendo, pero también son una excelente oportunidad para una oportunidad formativa y de organización comunitaria. Estos huertos comunitarios permiten a las personas acercarse más a lo que es comer bien. Y con el fin de conocer alternativas alimenticias que sean amigables con el medio ambiente, el KUTUNALÁ ya prepara el Congreso de Sistemas Alimentarios Sostenibles los días 29 y 30 de agosto. Con imágenes de Ariadna Quesada, María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias.